Así quedó este tráiler que transportaba 924 cilindros de gas licuado de petróleo luego de presuntamente haber perdido pista para luego estrellarse contra este poste de luz eléctrica. Moradores del lugar sorprendidos y un poco asustados comentaban que al momento del incidente solo escucharon un fuerte suendo. Se escuchó muy durísimo y el señor salió ileso, solo cogió sus cosas y se desapareció. Un vehículo pesado que transportaba cilindros de GLP, producto del mismo se impacta contra un poste y se vuelca el vehículo. El hecho se registró sobre la autopista General Rumiñahue, mientras el pesado vehículo circulaba en sentido oriente-occidente. Lo que más alarmó a los testigos era que se generara otro incidente, producto de una posible fuga de gas. Sí olía un poco a gas al principio, pero como olía gas el señor medio mareado se fue nomás, como dijo que se ha dormido. Ya no pudo virar el volante y le ganó el peso de la caja, ni se viró. Inmediatamente al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos, quienes acordonaron la zona. Acordonamos la escena debido a que se encontraban todavía los cables con energía eléctrica. Posterior a aquello, con un equipo especial de detectores de gases en ambiente, detectamos que no existía fuga. Sin embargo, como medida de precaución, rociaron espumógeno en toda la carga. Tenemos aplastamiento en la parte baja de los vehículos, en la parte baja del trailer, y vamos a proceder a botar espuma sobre todos los cilindros para detectar micro fugas y evitar y dar seguridad en el punto. Afortunadamente, producto de este accidente de tránsito, no se registraron personas heridas. Al momento que nosotros llegamos no encontramos conductor en el sitio, tampoco encontramos personas heridas en el punto. Por varias horas, la avenida se mantuvo cerrada mientras se realizaba la extracción de los tanques de gas. Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizaron un contraflujo por el carril central. Conjuntamente con personal de la ARCH, se ha coordinado para que vengan diferentes vehículos y estibadores para realizar el traspase de los cilindros de GLP hacia otros vehículos. En Quito informó Adriana Rojas.